Gracias. Buenas tardes, ahora vamos con la segunda presentación de la tarde, es programación para periodistas de parte de Judith. Ella viene de Brasil y nos va a estar presentando esto. Le recibimos con un aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se habla micrófono en español? ¿Micrófono? Ok, es micrófono. Bueno, este URL, este link, es el link de la presentación. bit.ly barra programación para periodistas. Vamos. Hola. Mi nombre es Judith Cipresti. Sigue-me en Twitter. Bueno, yo soy brasileña, nacida en Rio de Janeiro, soy paleide y yo no hablo español muy bien. Bueno, en Brasil se habla portugués. Es muy confuso para algunas personas porque piensan que en Brasil hablamos español. No es español, eres portugués. Pero hablo portugués. Esta charla es muy especial porque es en portugués. Ah, y nuestra capital no es Rio de Janeiro, ni Buenos Aires. Ok. La capital es Brasilia. Soy periodista especializada en manipulación de dados. Aprendí a programar para escribir reportajes. Y bueno, hoy les mostraré lo que he hecho usando Python. Este micrófono es muy buen para mi columna. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Están me escuchando? ¿Ok? ¿Están me escuchando? Bueno, vamos para mi primero. Bueno, voy a empezar mostrando a ustedes este reportaje. Este reportaje fue publicado en el diario Folha de São Paulo. Uno de los mayores periódicos en Brasil. Bueno, la justicia brasileña posee un sitio donde reúne órdenes de arresto. Pero ese sitio no era ni un poco usable. Entonces, junto a otros periodistas, creé un programa que raspaba todos los mandatos de prisión. Todos los mandatos, todos los órdenes de arresto. Y cuando analizamos los mandatos, las órdenes, descubrimos una cosa polémica. Bueno, la justicia brasileña no solo ofrecía los nombres de las personas que estaban comandadas de prisión, de arresto, como también dejaba accesibles datos muy sensibles. Un ejemplo fue este. Nombres e informaciones personales como registro civil. Es la misma... Deixe-me puxar el portugués aquí rapidísimo. Sería la misma cosa que una identidad de cada ciudadano de un país. Bueno, ID, ID en inglés. Y dirección de niños víctimas de abuso sexual. Todo eso estaba disponible. Entonces, ustedes imaginan que el nombre de un chico que había sofrido abuso sexual estaba disponible para todo el mundo, todas las personas. Bueno, esta es la reportaje. Bueno, por lo menos 68 niños víctimas de abuso sexual estaban con su información personal disponible de forma incorrecta. Esta es la primera reportaje que les mostré a ustedes. La segunda... El segundo ejemplo es el proyecto Corazón Radiante. Corazón Radiante en portugués. Es el título de una música brasileña muy buena. El estilo se llama Pagode. No es funky. No es samba. Pero es parecido con samba. Usando Python... Uycri... Nossa, está... Dios mío, yo coloquei el negocio aquí en inglés. Desculpa. Es creado un script que localiza tweets en Twitter. Y se guarda a través de una palabra chable. Entonces, durante la copia del mundo de 2018, año pasado, rodé este programa durante los partidos en que la selección brasileña jugó. Usando la palabra Brasil, el programa guardaba en un Excel, en CSV, varios mensajes, varios tweets. ¿Alguien ahí es de México? ¿México? No. Ah, ok. Entonces, Brasil jugó contra México en la Copa del Mundo. Está muy bien. Vamos a ver cómo los brasileños se sentieron durante el juego de Brasil con México en la Copa del año pasado. Bueno, después de tener esta base de datos con varios tweets de brasileños, decidí hacer una análisis de sentimientos. Escribí otro programa en Python, en que calculaba a partir de un muestro de datos, cuánto el tweet era positivo, negativo o nadie. De esta forma, conseguiría entender cómo los brasileños se sentían durante cada partido. Bueno, México. ¿Ustedes se recuerdan de esto? ¿No? Es muy famoso en Brasil. Hablamos de mago de Brasil. Le brujo. Bueno, esta es la análisis de sentimientos durante todo el partido. A cada cinco minutos, tenemos un reflejo de cómo la torcida brasileña se sentía durante el juego. Y lo más arriba, más positivo, es que el brasileño estaba durante el juego. Cuanto más abajo, más negativo estaba el sentimiento. Aquí el número de tweets, yo no consigo leer. Después del minutaje, después de la hora, es el número de tweets. Además de las análisis de sentimientos, también descubrí cuáles fueron las cien palabras, como se habla cien, número cien, ok. Cien palabras más ditas por los brasileños durante los juegos. Después de retirar las stop words. D, R. Nadia significa. El resultado de las cien palabras más ditas por los brasileños fue esto. Bueno, no sé si alguien aquí sabe de malas palabras en portugués. Pero, básicamente, existe todo lo que parece. Bueno, Ochoa, Ochoa, Neymar, Jesús, Dios, en portugués hablamos de Dios. Entre otras palabras no muy bellas. Es muy emocionante leer las partidas. Bueno, y por último, quisiera presentarles el proyecto que soy directora y fundadora en Brasil. Se llama colaboradores, es la función de colaboración en portugués, datos, datos, colaboradores. Este es el sitio, abajo, colaboradores. Es un periódico que busca hablar de transparencia gubernamental en Brasil a través de la abertura de datos públicos. Y, por último, voy a hacer una pose muy bonita ahora para mi amiga. No estoy viendo. ¿Ok? Ok. Va para mi Instagram. Bueno. En un proyecto colaborador, tenemos varias ramas de actuación. Entre ellos es un robot, un robot, escrito en Python, que monitora la transparencia gubernamental brasileña. Usando la API, de Twitter, creamos un robot que tuita cuando los sitios de gobierno brasileño salen del aire, caen. Entonces, esto sucede mucho en Brasil. Tenemos un gran problema de transparencia gubernamental en Brasil. Muy problema. Actualmente, nuestro presidente es una persona muy doida. Muy, muy doida. Mucho parecido con Trump. Mucho. Esto sucede mucho y tenemos un gran problema en Brasil. De vez en cuando el gobierno simplemente retira del aire dados públicos. No, nadie. Puf. Acabó. Finish. En Brasil hablamos ferro. Ya era. Ahora, con el colaborador, nuestro robot, podemos verificar cuando estos sitios salen del aire y pedir explicaciones al gobierno. Este es un ejemplo de colaborador. El sitio transparencia.rn.gov.br, es un sitio que no puede ser acesado en otro país, solamente en Brasil. Entonces, yo soy brasileña, pero en Estados Unidos yo no puedo acesar los datos públicos de Brasil. ¿Por qué? Yo no sé. Esto es errado. Porque yo soy brasileña, yo quiero acesar, yo quiero... ¿Qué está pasando con el dinero de mi país? Yo no sé. Yo no puedo acesar, solamente en Brasil. Lo descubrimos esto con ColaboraBot. Es un nombre muy, muy bueno porque es muy sin creatividad. ColaboraDados, ColaboraBot. Bueno, todo este proyecto es de código abierto, open source. Y ustedes pueden dar un visitazo a nuestro código. El solo buscar en el GitHub por ColaboraDados. Esto es un ejemplo de nuestro código con una función. Función en español. Función def. Este es un ejemplo. Pero en GitHub ustedes pueden ver todo el código y ayudar también. Bueno, rapidito. Y estamos con una campaña de financiación. Esta es una parte que yo no puedo errar en mi español porque es muy importante. Y estamos en una campaña de financiación. Si quisieran ayudar, basta acesar el sitio. Voy a hablar en portugués ahora porque yo no sé hablar sitios en español. Apóyase. Baja ColaboraDados. Es muy bueno porque es una troca. Además del Orbo, tenemos el primero podcast brasileño de periodismo de periodismo de datos. Yo soy periodista de datos. Primero, el podcast brasileño es nuestro. Se llama Coluna 7. Coluna 7. Está disponible en Spotify, Google Podcasts, en nuestro sitio. Y también hablamos de programación para periodistas. Queremos llevar la programación para otros periodistas, para darles herramientas para que investiguen y procuren todo lo que está acontecendo con más seguridad. Bueno, mi palestra, mi charla, mi charla está casi acabando, casi terminando. Pero, por fin, en Brasil, cuando una persona dice que es su primer evento de Python, tenemos una tradición muy legal. Acostumbramos a aplaudir a la persona que presenta. Ah, es mi primera vez. Pero no, 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 solo. Calma. Despacito. ¿Quién está viendo por primera vez en Python? Ahora sí. Pero, aprendí a programar hace un año. Y es mi primera Python también. Entonces, gracias. Yo necesitaba de esto. Estoy muy nervosa, pero estoy muy contenta de estar aquí. Peço perdón por mi español, pero yo pensé que era la mejor forma de hablar con otras personas, principalmente programadores, que no son, que no entienden por qué una periodista está programando en Python. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros conseguimos hacer cosas como estas. En fin. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero acabó. Y gustaría decir gracias, 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 gracias a todos ustedes. Me gustaría agradecer a la organización de Python, por la ayuda, y bueno, por ustedes, por estar aquí, me escuchando, con mi lenguaje, toda misturada. en Brasil, como yo dije, yo soy de Río de Janeiro, y tenemos una lenguaje casi local también. Entonces, es Río, portugués, español, y un poquito de inglés. ¿Se siente la voluntad para las preguntas por ahí? Y gracias. Es esto. ¿Acabó? ¿Has una pregunta? Si tuvieras una pregunta, yo voy a responder muy nervosa, pero voy a responder. Ok. Responderá. O colabora bot. Bueno, la pregunta era, cuando el bot encuentra una, como una cuenta de Twitter, o perdón, un sitio del gobierno que no está funcionando, donde no se puede acceder la información, como qué porcentaje de esos eventos han sido respondidos por el gobierno. Esta programación, este código, está programado para, tenemos una base de datos, base de sitios gubernamentales, entonces, el bot intenta entrar, acesar todos los sitios, entonces, si ellos no están en área, no están disponibles, le boten en Twitter, en Twitter, avisando, hablando, ahora, el sitio del órgano gubernamental, que administra el sitio, el sitio, no está funcionando, no está accesible, lo que está ocurriendo ahí, entonces, el colaborador es, casi como un chico mal educado, porque él, no está conseguiendo acceder los sitios, lo que está acontecendo ahí, me habla ahora, ahora. ahora estamos cambiando el código, porque en Twitter cerró nuestras, nuestras claves de API, pero bueno, ahora estamos con otro código, que estamos implementando, estamos estudiando para colocar en aire, porque Twitter pensó que nuestro bot era mal, pero no es mal, pero no es mal, es lo bueno, pensamos así, entramos en contacto con Twitter, pero Twitter no, no quieres hablar con nosotros, es una lástima, pero es así como está ocurriendo, yo no sé si respondí a tu pregunta, probablemente no, es bueno porque expliqué más cosas. No, sí, sí, pero mi pregunta es como aquí en este ejemplo, que está el gobernador ARN, ellos responden y como han podido ver… el gobernador respondió, no porque ellos tienen vergüenza, entonces ellos saben que no están correctos, y hacen silencio, no hablan nada, apenas mejoran los problemas, conciertan los problemas, colocan el sitio de nuevo en el aire, y entonces es esto. Pero ya hay un récord de que hubo un momento donde un servicio público no estaba funcionando. Listo, colaborar, ¿te haces eso? Gracias. Gracias. Tengo tiempo para hablar más, ahora estoy pegando el objeto de hablar español, ¿puedo? ¿No? ¿Tenemos cuánto tiempo? Mencionaste que aprendiste a programar hace como un año. Un año. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste en, por ejemplo, poner este proyecto? Este proyecto fue iniciado en janeiro de este año. En enero, entonces empezamos elaborando el código de bote, como hablé con ustedes. Tenemos otras cosas en colaboradores, como podcast, columna 7, y nuestro sitio también. Entonces, todo el proyecto es colaborativo, todo el proyecto necesita de ayuda de la sociedad, tanto con relación a dinero, porque para custear las herramientas, las mejorías de todo el proyecto, como también de ayuda en código, en mirar el código. Estoy pensando en darle una pequeña charla después sobre portugués. Pequenas palabras que ustedes deberían saber. Gracias. De nada. Caipirinha. Pagode. Ustedes no saben o que es pagode. Saben o que es samba. Samba? Pagode no. tenemos un gran problema. ¿Esto? Esto. Entonces, voy a colocar, cambiar aquí para, son una, para mis amigos mexicanos. ¿Ok? Para colocarle el sitio de presentación para que ustedes puedan acessar después? ¿Esto? Bueno. Gracias.